¡Madre mía, cómo estamos estas cinco semanas! ¡Vamos para allá, Antonio! Básicamente lo que pasa es que los trabajadores llevaban 15 años sin mejorar sus condiciones en la empresa. Las empresas del grupo llevan 15 años sin querer hablar con sus trabajadores. Inicialmente la mayoría de los trabajadores estaban en comisiones obreras y al final por incompetencia han dejado el sindicato y se han pasado en masa a la CNT. Se han constituido secciones sindicales en ocho empresas del grupo Alonso y básicamente lo que están reivindicando son que se cumpla el convenio colectivo en materia de vacaciones, que se mejoren los incentivos que se están pagando en la actualidad, porque están pagando unas tasas por incentivos que son injustas para la mayoría de los trabajadores y que llevan congeladas muchísimos años y algunas reivindicaciones básicas como que cobren el día uno del mes, que se les pague el plus por ADR y cuestiones sencillas que están reclamando. El grupo Alonso prefiere mirar hacia otro lado antes que negociar con los trabajadores. Llevan ya 5 semanas de huelga, 5 semanas de paros parciales, todos los jueves y todos los viernes. Han estado en el puerto de Valencia, en el puerto de Sagunto, recorriendo las calles de Valencia y la empresa prefiere mirar hacia otro lado. Entonces esta movilización es para visibilizar sobre todo ante las empresas navieras que están en esta zona y que trabajan y operan con el grupo Alonso en cuanto al transporte de mercancías para que sepan lo que está haciendo este grupo empresarial con sus trabajadores y en qué situación laboral se encuentran. Nos tenemos miedo, ya hemos hecho rico con nuestro dinero, ya hemos hecho rico.